El actor mexicano Pablo Light fue declarado culpable de homicidio involuntario en Miami. Tras una larga deliberación, el jurado encargado del caso encontró culpable al actor mexicano de homicidio involuntario al cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años. Esto ocurrió tras un altercado de tránsito en 2019, en el cual Light golpeó a Hernández, quien murió días después en el hospital. La jueza Marisa Tinkler afirmó que el actor de 35 años podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión. Recordemos que el juicio tuvo más de tres años de retraso por la pandemia de COVID-19. El 20 de septiembre de este año se retomó el caso en un tribunal de Miami. El actor, siguiendo el consejo de sus abogados, comunicó a la jueza Marisa Tinkler Méndez que no testificaría en la audiencia. Tras conocerse el veredicto del jurado, Pablo Light se mostró tranquilo en la corte, según captaron las cámaras de Telemundo. En el lugar también estaba la pareja del señor Hernández, quien rompió en llanto al conocer el veredicto. En la caja de comentarios, dime qué opinas.